Música 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 Vente pa' mi casa, pa' bailar a chiquita. De turco, perro, chiquita. De turco, perro, chiquita. De turco, perro, chiquita. No juego la turca paisaje. Chiquita. ¿Por qué más? Chiquita. Dejo la turquita quieta. Chiquita. Dejo la turquita quieta. Chiquita. Sabe que la turca siempre se vuelve. Chiquita. Siempre traje si lo corta. Chiquita. Y lo traje si. Chiquita. Chiquita. Chiquita.